El Cementerio General de la Almudena es el principal cementerio de la ciudad del Cusco, en Perú. Se encuentra ubicado en el distrito de Santiago, en la plazoleta de la Almudena, donde se encuentra también la iglesia y el convento de los Betlemitas, antiguo hospital de los Betlemitas. En el siglo XIX, en dicha zona se encontraba también un manicomio y la cárcel. Actualmente, además del cementerio, en dicha plaza se encuentran el Hogar Casa Acogida, que atiende a adolescentes, mujeres víctimas de delitos de trata de personas y el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II, administrados por la Sociedad de Beneficiencia Pública del Cusco. El Cementerio General de la Almudena fue construido entre el año 1846 y 1854, durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla, quien había dispuesto la construcción de un cementerio en la ciudad del Cusco por razones de salubridad, ya que hasta entonces y desde la colonia, los entierros se realizaban en los sótanos de las iglesias de la ciudad. El prefecto de la ciudad, José Medina, eligió la zona donde se levantaba el hospital colonial de los Betlemitas y el Templo de la Almudena, que estaban alejados del centro de la ciudad. Al costado de estos edificios existía un pequeño camposanto colonial que era ya utilizado como cementerio de dicho hospital. Allá por el año de 1920, habitaba en Cusco Doña Martina Dolmos, quien era una mujer muy adinerada y elegante dueña de una casona ubicada en la calle Zapi. Se había casado muy joven, pero su esposo había fallecido, víctima de un accidente de carretera, quedando viuda y sin ninguna familia cerca. Todo el Cusco la conocía, pero aún así ella era una mujer muy solidaria, solitaria. Ella no pasaba desapercibida puesto que a su paso destilaba elegancia y riqueza, puesto que iba bien vestida y muy enjollada en oro. La vida solitaria de Doña Martina hacía que muchos especularan sobre ella. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo, otros decían que estaba loca, puesto que cuando murió su esposo, ella estaba embarazada y una vez que había dado a luz mató al bebé y lo enterró dentro de su casa. Se llegó a decir también que se había casado varias veces y ella había matado a todos sus esposos y solo así había logrado su fortuna, entre otras cosas. Los años pasaron y Doña Martina falleció a causa de un infarto. Sus familiares llegaron desde muy lejos para darle el último adiós. Nunca antes se había visto en Cusco un entierro tan distinguido. Los familiares de Doña Martina solo querían otorgarle una despedida digna y por supuesto también tenían que ver el destino de sus cuantiosos bienes. La adinerada mujer fue enterrada en el cementerio de la Almudena y también se generaron muchas especulaciones al respecto. Dijeron que la enterrarían junto con el esqueleto del hijo que supuestamente había enterrado en su casa. Se dijo también que la enterrarían junto con todas sus joyas, dinero y entre otras cosas. Clemente era un muchacho muy humilde, de 19 años, quien junto a su hermano acudieron al funeral de Doña Martina, atraídos por la curiosidad y fueron testigos de la ostentosidad y riqueza que muy pocos gozaban en el Cusco. El ataúd era muy elegante, lujosos vehículos acompañaban el entierro. Personas extrañas pero muy elegantes lloraban el deceso. Después de escuchar todas las especulaciones sobre el funeral de Doña Martina, los jóvenes hermanos creyeron solucionar sus problemas económicos, extrayendo parte de las riquezas con las cuales supuestamente Doña Martina había sido enterrada. Es por eso que hacen un plan espeluznante para ingresar al cementerio por la noche y poder extraer parte de esa riqueza de la difunta. Por la noche ambos hermanos se dirigieron al cementerio de la Almudena, simulando estar borrachos y acudieron al panteonero diciendo que habían perdido a un familiar muy querido y lo invitaron a beber con ellos. En realidad ellos bebían solo agua y al panteonero le dieron cañazo. No pasó mucho tiempo para que el panteonero caiga bajo los efectos del alcohol y se durmiera profundamente, momento en el que los hermanos aprovechan para entrar al cementerio y sacar el ataúd en la que estaba Doña Martina. Al abrirlo se llevaron una gran impresión, nada de lo que habían oído era cierto. No había joyas, ni bebé, ni riquezas, salvo un anillo en el dedo anular derecho de la difunta. Era el anillo de bodas que nunca se había quitado. A la vista de los muchachos fue lo único de valor que vieron dentro del ataúd y tenía que ser suyo, pero el cuerpo inerte tiende a hincharse como parte del proceso de descomposición. Nunca pensaron que sacar un anillo de un dedo fuera tan difícil. Intentaron de muchas formas pero no lo consiguieron. Clemente pensó solo en una posibilidad. Mientras estaban tomando alcohol con el panteonero, había visto una sierra, así que corrió a ella y regresó directamente a cortar el dedo anular derecho de la difunta. Y solo así pudieron conseguir el anillo, que de seguro tendría mucho valor. Terminada la profanación, se esmeraron en dejar todo como estaba, salvo el cuerpo inerte sin el dedo anular derecho. Nunca nadie se había enterado de lo sucedido. Parecía un acto perfecto. Sin embargo, Clemente comenzó a tener sueños extraños. Sentía que el pecho le ajustaba mientras dormía. Cada vez que caminaba por la calle, sentía que alguien lo perseguía. Escuchaba voces, pues de seguro era la conciencia que lo estaba atormentando. Finalmente no pudo más y un día decidió volver al cementerio para pedir perdón. Una vez que llegó a la puerta, le entró el remordimiento. Entonces vio que el templo de la almudena estaba abierto y en la puerta había una anciana pidiendo limosna. Clemente pensaba, ojalá tuviera la suerte de esa anciana. Pide limosna, pero al menos tiene la conciencia tranquila. Con todo esto, tomó valor y entró al mismo lugar en el que doña Martina fue sepultada y le pidió perdón por lo que había cometido. Dijo estar arrepentido y que estaba dispuesto a hacer lo que fuese para saldar ese error. De alguna manera Clemente comenzó a sentir tranquilidad en su alma después de esa visita. Al salir del cementerio se dio cuenta que estaba oscureciendo y a punto de llover. Vio que el templo ya estaba cerrado y la anciana que estaba en la puerta no podía pararse para escapar de la lluvia. Clemente no dudó en acudir en su ayuda y le ofreció su mano para que se ponga de pie. La anciana estira su mano derecha sujetándose muy fuerte de la mano del muchacho y en eso los ojos de Clemente parecían salirse de su órbita, pues la anciana no tenía el dedo anular. Su espanto creció y le estremeció por completo cuando la anciana le dijo ¡Devuélveme mi anillo por favor! Queridos y estimados amigas y amigos de cuentos de la choza, espero que esta historia os haya sido de su completo entretenimiento. A los que aún no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse y también regálenos un like y compartan con los amigos para que nuestra comunidad de cuentos de la choza siga creciendo y todos podamos compartir buenos momentos escuchando los fascinantes cuentos que les contamos diariamente aquí en su canal favorito cuentos de la choza. Amigos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga a donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Cuídense mucho! Amigos, muchas gracias.